Chico, miren Eh, amigo, pero me está quitando las views Jorgito, ¿cuál usuario eres tú, Jorgito? Jorgito, ¿qué usuario eres tú? Amigo, me está quitando las views ¿Quién es este, men? ¿Qué me pasa, tío? Estoy pavísimo ¿Me ves? Eh, ¿por qué tengo esta skin? ¿Por qué tengo esta skin? Eh, amigo Míralo, recontento ¿Me acaba de hacer twerking? Son Marrones Bueno, chicos, a partir de ahora Hablaremos Así, de esta forma Haciendo ASMR Espero que sea agradable Para vuestros oídos Y sensaciones Bueno, por nada Por nada, había perdido Buenas noches Hasta mañana Los lunes y los niños Los vamos a la cama Llámate a cudaza ¿Por qué hago esta cosa? ¿Qué tal, Ramiri? Eh, Ramirianos Ramirianos Ramiri Irianos Anos Ramir Ramir Y Anos Dale, no tiene rima extraña Pues bienvenido, tío Bienvenido al directo Todo rayado, billo Con manga ¿Qué cojones ¿Qué cojones es esto? Eh... ¿Estás en América del Norte? Sí, en América del Norte Tengo el juego actualizado Y lo tengo comprado Lechuga Cebolla Carne Carne Lechuga Vale Joder, qué rica Si no encuentro diamante En... Uh, me asusté con el redstone No lo sé Pero tu voz me ha sonado igual La voz me ha sonado igual que la tuya Espérate ¿Mi voz te ha sonado igual que la mía? Claro, si es mi voz, coño ¿Qué tengo que dar? ¿Toda la vuelta? Hemos limpiado un váter Es lo único que sé Y hemos tirado la basura Este... Este pelo va para allá, ¿no? Espérate, espérate Que estoy un poco liado Hostia Si sabes de mates Dime la respuesta 7 más 3 menos 2 7 más 3 son 10 Menos 2 son... Eh... Ugu No es Val No es Val Pero podría haber sido Chingling Me he mudado Me he mudado a la mansion house de... De Geretics Mira, mira, mira Espérate, que es que me puedo sentar Aquí Puedo ver la tele ¿Sabes? Esas cosas ¡Qué sadacid, tío! Muchísimas gracias, tío Por la raíz de 343 personas ¿Qué cojones acaba de pasar? No sé si sabéis cuál es Pero Huevito Frito Land Es para los más pros La puntita La aprietas un poco ¿Vale? La aprietas Y va a salir un chorro Fortísimo Pero siempre de la punta ¿Vale? Nunca de... De la base Nunca de la base Siempre de la punta Y aprieta Y ya ahí Empieza a echar el chorro fuerte Ya Mala leche Pero... Si le digo me cago en Dios Estaría mal, ¿no? Tipo, sería pecado Bueno, en verdad Es pecado, es pecado, es pecado Me estoy duchando ¡Ah! Vale, me he duchado Podría haber sido Chin Lin Si le mato Si le mato Es de traición total Y es feo, ¿no? Ay, tío Es que está feo Pero... En verdad el karma Me lo va a devolver ahora Bauti se ha matado Es un... Una muerte natural Tenía el huevo Pues ha tomado por culo el huevo No te puede dar tock la casa ¿Cómo te va a dar tock la casa? Ahí hay diamantes Cien por cien Porque hay lava Sigue buscando Sí, 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 sí Había diamante a cien por cien Es que había lava Es que había diamante Ahí debajo de la lava Por eso he querido entrar Pero es que no he podido Había diamante Pero es que no he podido Lo siento mucho ¿Quiere ver como sí? ¿Quiere ver? ¿Quiere ver? Uh, 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 uh Hostea Hostea ¿Por qué vas a hacer escalerita? Porque soy fanático de lo sensual Y ella quiere una foto mía Buenos días, princesa Levántate Ya es tarde Porfa, porfa, porfa Callaros todos Callaros todos, porfa Buenos días, princesa Levántate Ya es tarde No No mal Me lo pongo, me lo pongo Me lo pongo la lármala Yo creo que voy a vivir debajo del puente Un ratito Un poquito más Un besito Mua ¿Qué es esto? Uh, me hiciste caer en la tentación Soy homosexual Perdón, eh Eh, las necesito para Para hacer papel Eh, para fumarme un Porro Tremendamente grande No, hombre Vale No sé No sé lo que es eso Eh, gay Y ahora muchísimo más Además está comiendo un chupachub Que me encantaría comerme Aparte la he visto chunga Antes de yendo a por mí en el váter ¿Hay un barco? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Porque está la puerta más alto que la ventana ¿Qué dice, bebé? O sea, no entiendo Que te regalo 5 subs, coño ¡Ah! ¡Ah! ¡Muito frigado! ¡Muito fríjero! 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 Gracias.